Pues a pesar de todas las informaciones y las noticias de que Miami Beach quedará sin cooperatividad turístico, a partir del martes aún se ven cruceros que están en el puerto de Miami, deben de tener ahí creo que un día, por ahí estaban anunciando que algunas líneas de crucero, como en la Carnival creo, si no me equivoco van a disponer de sus barcos para albergar a los enfermos durante pues esta situación del coronavirus, aquí se ven varios cruceros, habrá que ver ya a partir del martes si van a poder hacer el desembarque aquí en el puerto de Miami, esto por lo general siempre hay 9, 10 cruceros diariamente, pues a pesar de la emergencia que hay de la salud por todo lo del virus se ve todavía, habrá que esperar a ver qué normativas se les va a hacer a los cruceros.